Hola, ¿cómo están amigos de ADN40? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online. Y en este espacio vamos a platicar de la utilización del perfil de Facebook. Estoy seguro que todos podemos abrir un perfil de Facebook y en su momento lo abrimos con fines meramente personales, meramente pues de relación con familiares, amigos cercanos o personas a las que les pueda interesar simplemente nuestra vida. Es algo muy común. Pero entonces entra la polémica o entra el tema, ¿funciona para lo personal? ¿Funciona para lo profesional? ¿O debo elegir uno de los dos? He escuchado muchas recomendaciones de personas que dicen es que lo que debes hacer es tener un perfil personal y tener un perfil profesional. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que a lo mejor yo tengo mi perfil personal y tengo mi profesional, entonces llego a mi empresa y alguien me dice, ¿estás en Facebook? Sí, claro. Y te pasan el perfil profesional porque está tu jefe, está tu grupo de trabajo, tus amigos, tus colegas y entonces les pasas el profesional. Pero el día de mañana estas mismas personas te pueden encontrar en el personal. Y si en el personal tienes puras cosas que no quisieras que se viera, que se yo, fiestas o reuniones o que salgas, no sé, de alguna manera con personas con las que no deberías o haciendo cosas que tú crees que no deberías, se va a romper entonces esa buena idea que tenían de ti. Por eso es que desde hace un par de años Facebook nos da una posibilidad de compartir todas las cosas que queramos con diferentes perfiles. Por lo tanto, mi recomendación es un perfil de Facebook, nada más tener un perfil de Facebook y entonces distribuir las publicaciones. ¿Qué es esto? Yo hago mi grupo de el trabajo, hago mi grupo de la familia, hago mi grupo de mis amigos, de mis amigos más cercanos, de mi pareja, de lo que quieras. Y entonces cuando publicas, eliges quién quieres que vea esa publicación. No sé, te vas a un concierto, se te pasaron unas copas, vas a subir una foto, está bien, no te preocupes, pero sube la foto solamente con tus amigos o con tu familia o familiares más cercanos y eso te puede funcionar. Quieres subir un logro profesional pero que no va a interesar a tu familia o no va a interesar a tus amigos, lo subes pero pones que únicamente les aparezca a las personas de este grupo del trabajo. Y entonces tienes tus diferentes perfiles o diferentes grupos bien segmentados y bien delimitados y entonces mandas contenido únicamente para esas personas que crees que les puede gustar, les puede funcionar y que hasta te van a regalar un like. Es mejor que tú distribuyas tu contenido a que lo mandes a todos tus perfiles porque ahí se diluyen los esfuerzos de interacción. Lo hemos dicho en otros espacios, pero evidentemente si tú publicas algo no le va a llegar a todos tus amigos, le va a llegar a solo los amigos con los que has interactuado recientemente. Por lo tanto, si tú lo mandas solamente a estos grupos, es más probable que tenga más interacción y que más gente de la que tú quieres que lo vea sean los que terminen viéndolo. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en torno al perfil. Evita tener dos perfiles, personal y profesional. Mejor ten un perfil y empiezas a distribuir tus publicaciones. Si eres una figura pública, ese tipo de cuestiones, bueno, pues ya las metes en otro cajón. Ahí sí tienes una página, pero no es un perfil, es una página de Facebook. Y bueno, ya las recomendaciones van cambiando en ese sentido. Bueno, ya sabes que estoy en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Y también síguenos en las redes sociales de ADN40. Saludos.